Amigos de Gustavo Tu Media Naranja seguimos con los apuntes de los Juegos Olímpicos que se celebran allá en Brasil y fíjense nada más que curioso en este país, como es que nuestra memoria siempre ha sido cortoplacista de hecho por eso se dice que en México no tenemos memoria miren, desde el 2000 que fue el cambio de partido político que gobernó este país en donde Vicente Fox llegó y la verdad es que teníamos la esperanza de que las cosas cambiaran pues no sucedió así, bueno, él nombró como presidente de la Comisión Nacional del Deporte a Nelson Vargas y con Nelson Vargas pues se destapó una serie de corrupción muy importante y realmente decepcionante no es lo que yo diga, está documentado en la revista Proceso, en otros medios y un periodista que le dio un seguimiento muy puntual, en este caso de apellido Huerta Rogelio Hernández Huerta, tiene perfectamente documentado no solamente lo de la administración de Nelson Vargas en la CONADE sino incluso con anterioridad todo la manera como él se hizo de su primera alberca, ahí está, ahí está para que ustedes lo puedan juzgar, lo googlean y ahí aparecerá, bueno, pues Nelson Vargas a pesar de que es un corrupto con su administración ahí está documentado, al igual que Bernardo de la Garza que posteriormente llegó a la Comisión Nacional del Deporte ya invitado en aquel momento por Felipe Calderón pagándole el que se haya bajado en la contienda electoral de 2006 y acuerdan que Bernardo de la Garza era el candidato a la presidencia por el Partido Verde y en fin. La situación es muy sencilla, son dos personajes que en sus administraciones al frente de la Comisión Nacional del Deporte quedaron ahí señalados que la administración que llevaron a efecto junto con sus colaboradores fueron señaladas actos de corrupción, bueno pues que creen, son comentaristas, este país de veras, nuestra parte de la memoria queda en el olvido. En ambos casos andan ahí con Javier Solórzano en Canal 11, en Canal 22, con Claro Video, con Claro Sport, pues andan por ahí. La pregunta es escupen para arriba. ¿Cómo se van a atrever ellos a cuestionar lo que está pasando en esta administración del deporte cuando la de ellos fue nefasta? No quiere decir que estemos defendiendo a Alfredo Castillo, lo que estamos diciendo es la imprudencia de estos personajes que después de haber sido funcionarios públicos, ahora se atreven a escupir para arriba y escuchar una serie de tonterías, una serie de estupideces, que los que sabemos cómo fueron sus administraciones y sabemos lo que es el Sistema Nacional del Deporte y sabemos cómo fue que le dieron precisamente al traste, al desarrollo deportivo del país, las mentiras que dicen y que lamentablemente los periodistas, los analistas deportivos que viven precisamente de eso, no los cuestionan. Híjole, esto que está pasando con el deporte ahorita en los Juegos Olímpicos es el fiel reflejo de lo que pasa en nuestro sistema político nacional. Exactamente lo mismo, los mismos personajes. Todos los comentaristas deportivos, todos hablan y gritan y dicen y dan sus puntos de vista, pero en realidad no señalan culpables y no hay vuelta de hoja, los culpables son los presidentes que han nombrado a personas ineptas para manejar el deporte. Hablamos de Vicente Fox, hablamos de Filtripe Calderón y hablamos de Enrique Peña Nieto y hablamos con nombre y apellido de quienes prácticamente 16 años han tenido el mando del deporte nacional. Así de sencillo, no hay que darle tantas vueltas porque si ellos le echan la culpa al Comité Olímpico Mexicano, a la Confederación Deportiva Mexicana, a que los presidentes de las federaciones son unos corruptos, que son muy malas personas, ta, ta, ta. ¿Para qué querían ser entonces presidentes de la Comisión Nacional del Deporte? Ellos son los que tendrían que armar todo el engranaje para que las cosas funcionaran bien. Ah, es un sistema muy complicado y es un sistema corrompido y es un sistema que se parece al sistema político nacional. Sí, entonces quiere decir que así como está el país a nivel nacional y a nivel mundial, así está el deporte. No nos debe de extrañar que no saquemos ninguna medalla en estos Juegos Olímpicos. No es posible que seamos la catorceava economía mundial y eso no se vea reflejado en la obtención de medallas. Con un país de casi 120 millones de mexicanos y mexicanas que tenemos realmente una gran fortaleza al tener tantos mexicanos y mexicanos que pudieran tener la participación en las actividades deportivas. ¿Por qué no pasa? Bueno, hablaremos de eso en otro momento. Pero así la cosa, reiteramos, es increíble que estos personajes que fueron señalados en diferentes medios a través de la administración del deporte, tanto Nelson Vargas como Bernardo de la Garza, ahora se las den de los grandes conocedores y que les crean que son comentaristas deportivos. Habráse visto en el país tal infortunio. Pues amigos de Busca Tu Media Garza, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbase al canal, compártanos y nos vemos la próxima semana.